Laura, Leandro y Pablo. Bueno, son los perejiles. Somos los perejiles. Son los perejiles. Bueno, ¿cómo se decidió esto de venir a colaborar con el Hogar del Niño? Bueno, la idea es que uno de los chicos que participa de los perejiles, Mauricio, la mamá es María José Roldán, con ella estuvimos, nos comentó que existía la posibilidad de poder venir acá a colaborar con el Hogar del Niño y bueno, nos pareció bastante apropiado venir a, primero, mostrar lo que hacemos y segundo, y principalmente, colaborar con la causa. Y Laura, ¿cómo nace este grupo de los perejiles, por ejemplo? ¿Cuánto se creó? ¿Cuánto tiempo hace que están? ¿Cuánto? Dos años, ¿no? Dos años. Sí, dos años. Son cuatro chicos que tuvieron la idea y bueno, se empezó a formar. ¿Y cómo están trabajando? Perfecto, bien. Se divierten, se divierten, se sienten útiles, les gusta y bueno, trabajan con lo que eso significa para ellos. ¿Y tienen continuidad, tienen pedidos, digamos, de eventos y demás? Sí, 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 bastante. Hay dos grupos, capital, provincia y bueno, donde nos toque, vamos, donde nos llaman, ahí estamos. ¿Podríamos decir que ya es un medio de vida para ellos o todavía no? Sí, sí, podría decir, sí. Cuanto más cantidad, mejor. Bueno, Pablito, gracias también a vos por venir acá a Santo. Y además porque yo hago cerveza adicional, hice un cruzo y fui con mi cuñado y ahí. Empezamos con él casi la cerveza y ahí, y salió el fútbol ahí. ¿Y se deja tomar la cerveza? Sí, no sé, ahora está muy buena, está muy buena cerveza, está rica y está más para hacer en los ojos. Bueno, vos sabés que el camarógrafo es especialista en cerveza y esta noche le toca a él venir a firmar, así que la va a probar y te va a dar el visto bueno o no. Para mí sí, con codo largo. No, 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 no. No, 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 no.